¿Qué te ha pasado? ¡Es que es algo! ¡Oh! Aunque ahí estás. ¡Vamos a escapar de ahora! ¡Corre ahora si puedes! ¡Estás merecido! ¡Ja, ja! ¡Venga a escapar de ahora! ¡Jamás obtendrás la información! ¡Acabas de cavar tu propia tumba! ¡Mi gato! ¡Eres hombre muerto! ¡Ah! ¡Ya estoy cansado de ti! ¡Me ha parecido ver algo! ¡Ah! ¡Me tienes cansado! ¡Pagarán mucho cuando te asesine frente a la cámara! ¡Ja, ja, ja! ¡Con que ahí estás! ¡A ver si ahora puedes con mis gatos! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡A ver si! ¡Ah! 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 Entra aquí, ahora sale. Sé que has estado por aquí. Entra, te escuché. Acabas de cavar tu propia tumba. ¡Ja, ja, ja! Veo que tienes ganas de morir. Tal vez escapes, si algún vecino te oye suplicar piedad. Sal de donde quiera que estés. ¡Ja, ja, ja! Cuando llegue serás hombre muerto. Te tengo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Me ha parecido ver algo. ¡Vengo! Acabas de cavar tu propia tumba. ¡Ja, ja, ja! Me ha parecido ver algo. ¡Ja! Sé que estás cerca Ya estoy cansado de ti ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? Deberás correr si quieres vivir No serás la vez que has comprado un boleto al infierno Cuando llegue serás hombre muerto Cuando llegue serás hombre muerto ¿No tienes ganas de jugar conmigo? ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¿Crees que podrás esconderte mucho tiempo? ¿Sabes que mis gatos no te dejarán en paz, verdad? ¡Maldito televisor sin señal! Acabas de cavar tu propia tumba No eres muy silencioso, ¿verdad? Jamás obtendrás la información No eres muy silencioso, ¿verdad? Buscas información Oh, como que ahí estás No eres muy silencioso, ¿verdad? ¿Ese ruido? Te has comprado un boleto al infierno Sé que has estado por aquí Oh, con que ahí estás Acabas de cavar tu propia tumba será mejor que te escondas será mejor que te escondas cuando llegue serás hombre muerto no eres muy silencioso ¿verdad? te voy a escaparte ahora no, pagarás por esto acabas de adelantar tu funeral no eres muy silencioso ¿verdad? ¿crees que no sé que estás cerca? ya estoy cansado de ti sé que estás cerca no, 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 no será mejor que te escondas te escuché me ha parecido me da algo a mis gatos les encantará cuando te corten trocitos acabas de cavar tu propia tumba voy a por ti ¿quién crees que será mi cena hoy? no eres muy silencioso ¿verdad? haz más ruidos y menos vivirás acabas de cavar tu propia tumba me has comprado un boleto al infierno el tren nunca chale Ese ruido